Bien, jóvenes, señoritas, muy buenos días. Vamos a continuar con la materia de reacciones de sustitución y eliminación y en particular nos vamos a comenzar sumergiendo en las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular. Cuando hablamos de sustitución nucleofílica bimolecular, hablamos de una reacción concertada, como bien dijimos en la clase pasada. Entonces vamos a algunos preliminares para ir entendiendo de a poco en qué consiste este tipo de reacción. Tenemos que tener en cuenta que un aluro de alquilo es cualquier carbono conectado a un halógeno, donde X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. En particular, este tipo de reacciones funciona muy bien cuando el halógeno es cloro, bromo o yodo, pero no así cuando es flúor. ¿A qué se debe esto? El átomo de flúor se caracteriza porque los enlaces carbono-flúor formados son enlaces de alta energía y la energía es tan alta que por lo tanto no se rompe con facilidad. Recuerden que en una reacción de sustitución nucleofílica lo que ocurre es que el halógeno es reemplazado por el nucleófilo. Como el nombre lo dice, es una sustitución, se está cambiando, se está sustituyendo un grupo por otro. Otro tipo de aluros de carbono son, por ejemplo, los aluros de alquenilo. O sea, cuando tenemos un alqueno conectado al halógeno y también los aluros de fenilo. Salvo algunas decepciones, ya no reaccionan tan fácilmente como los aluros de alquilo de tipo carbono-SP3, porque acá si ustedes se fijan, lo que tenemos es un átomo con hibridación SP2 conectado al halógeno. No funciona muy bien este tipo de reacciones cuando uno tiene un átomo SP2. Bien, entonces, el esquema general de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular es del tipo nucleófilo. Nótese, estoy colocando un signo menos, no necesariamente va a haber un signo menos. R, X, donde X es por lo general un halógeno, para dar origen a R nucleófilo más el grupo X. Este sería entonces nuestro esquema general y con el que ustedes van a proceder. Ahora, en términos generales, vamos a decir que el grupo X es un grupo abandonante o grupo saliente. No necesariamente halógeno, la mayor parte de las veces sí lo va a hacer, pero el grupo abandonante puede ser cloruro, bromuro, yoduro, y también otros grupos que voy a explicar más adelante como el tocilato. Entonces, rápidamente vamos a una regla mnemotécnica basada en este esquema y tratemos de entender cuáles serían, en estos casos, los productos formados al hacer reaccionar las siguientes especies. Uno, ¿qué ocurriría si se hace reaccionar a neón hidróxido con yodometano? Acabamos de decir que va a haber una sustitución, por lo tanto, el desafío en el problema es que ustedes sean capaces de identificar correctamente el nucleófilo y el electrófilo. El nucleófilo claramente es el anión hidróxido, mientras que el electrófilo es el yodometano, específicamente hablando, el carbono del yodometano. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que va a ser reemplazado el yodo por el hidróxido, liberándose un anión yoduro. En otras palabras, estamos formando metanol. Entonces, a partir de yodometano, formamos metanol. Una de las reacciones que se estudia en el laboratorio es algo parecido a esto, pero con otro mecanismo de tipo SN1, donde ustedes lo que tienen es un alcohol de partida, un terbutanol, y lo pueden terminar transformando en cloruro de terbutilo. O sea, es como si hiciéramos el proceso inverso. Esa es otra reacción de tipo SN1, insisto, pero también lo van a ver en profundidad en el laboratorio. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos y vamos probando otro tipo de nucleófilo y electrófilo? Bueno, enfrentemos el siguiente desafío. Hagamos reaccionar un alcóxido, como por ejemplo, etóxido con bromuro de etil. Nuevamente, el desafío es, ¿cuál es el nucleófilo? El nucleófilo es la especie rica en electrones, el electrófilo es la especie pobre en electrones. Y acá mucho cuidado, porque el carbono electrofílico es siempre el carbono directamente conectado al halógeno, no cualquier carbono. O sea, si ustedes escogen otro carbono, por ejemplo, si escogen el carbono 2, estarían equivocados. El carbono 1 es el carbono electrofílico. Fruto de este ataque vamos a tener CH3, CH2 y el oxígeno proveniente de la primera molécula, conectado ahora a el CH2, CH3, proveniente del electrófilo. La primera parte, entonces, provino del nucleófilo, la segunda parte, provino del electrófilo. Y se está liberando un átomo, un anión bromuro. Tercero, ¿qué pasa si ahora partimos de una especie neutra? Muy común que ustedes van a ver algunas reacciones con aminas. No necesariamente simétricas, amina R1, R2, R3, más CH3I. También lo podemos escribir así para que entendamos que es el carbono el que está enlazado al átomo de yodo y no los protones, ¿no es cierto?, tapándolo por el otro lado. En este caso en particular, tienen que recordar que el nitrógeno tiene ahí una nube electrónica y por lo tanto, el nitrógeno, si bien es cierto, está neutro, es el nucleófilo. Mientras que acá, el carbono es el electrófilo, ¿ok? Ese carbono es el centro electrofílico. No se vayan a confundir porque claramente, no lo hemos dicho, pero los halógenos tienen pares electrónicos sin compartir, pero ellos no son el centro nucleofílico. Ellos generan el centro electrofílico en el átomo de carbono. Entonces, aplicando nuestra regla mnemotécnica, que consiste en dibujar el electrófilo o el nucleófilo, da lo mismo en términos generales, como a ustedes les sea más cómodo. Pueden dibujar primero el nucleófilo o primero el electrófilo, no importa. Ya, supongamos, en este caso, dibujemos primero el electrófilo, o sea, H3D6, y ahora le tenemos que conectar el nucleófilo. Bueno, si le conectamos el nucleófilo, eliminamos el yodo, por supuesto, estamos sustituyendo yodo por nitrógeno, vamos a tener el siguiente producto. Un amonio cuaternario. Este nitrógeno conectado va a tener carga positiva, por cuanto hemos partido de una molécula que era neutra. En este caso, el compuesto es 100% neutro, y ahora estamos generando un cation, y se está liberando, por supuesto, un átomo de yodo, un yoduro. Entonces, pongan cuidado, siempre tienen que tener mucho cuidado y analizar muy bien las cargas. Tienen que contar electrones, tienen que ver si es que están partiendo de un reactante neutro, si es que están partiendo de un reactante aniónico, y qué carga final van a tener los productos. Si van a estar neutros, si alguno de ellos va a ser iónico, positivo o negativo, eso ustedes lo tienen que ver en las reacciones particulares que estén estudiando. Bueno, entonces, fijémonos en una reacción en particular. Ya vamos a explicar cómo se generan algunos de estos iones, porque estamos haciendo reacciones con iones, pero en la práctica uno no puede tener un ion aislado dentro de un recipiente. Siempre uno tiene mezclas y la carga neta es cero. Entonces, ¿cómo uno genera este tipo de iones? Por ejemplo, los iones de tipo alcóxido, que son muy, muy comunes en este tipo de reacciones. Entonces, problema, vamos a ver cómo es posible generar un alcóxido. ¿Cómo se genera un alcóxido? Bueno, si nosotros queremos hacer la siguiente reacción para formar dimetil éter, está liberando un yoduro. La pregunta es ¿de dónde provino el CH3 o menos? Bueno, ahí ustedes pueden recordar algunas cosas básicas de química general. No podemos obtenerlo de manera instantánea, sino que hay un paso preliminar donde uno, lo que vamos a hacer es una reacción entre un alcohol y un hidruro. ¿Qué era un hidruro? Un hidruro es un compuesto iónico, por ejemplo, hidruro de sodio, donde el protón, el H, que en este caso en realidad no es protón, sino que es un anión hidruro, puede capturar un hidrógeno del metanol. O sea, lo que va a ocurrir es que el H menos puede tomar un protón extendiendo heterolíticamente el enlace oxígeno hidrógeno del metanol. Fruto de esto vamos a tener el CH3 o menos se libera hidrógeno molecular gaseoso y como contrayón sodio metálico. Entonces, en realidad, lo que tenemos ahí es una reacción donde hay un yon, un cation que no ha sido dibujado en ninguno de los casos anteriores. Es lo que se llama un yon espectador. No participa en la reacción. Simplemente está ahí pero no participa. No participa. bien, vamos a hacer una comprensión ahora de cómo es el mecanismo de este tipo de reacciones. El mecanismo, ya lo dijimos, es un mecanismo de tipo concertado y por otra parte un mecanismo sin intermediarios. Mucho cuidado acá porque cuando digo sin intermediarios nos estamos refiriendo en particular a que es de tipo sin intermediarios de tipo carbocation. No hay intermediarios carbocationes en esta reacción. No hay un carbocation terciario que se estabilice sino que la reacción es concertada. O sea, una de las particularidades es que es concertada entre nucleófilo y electrófilo. A eso nos referimos. Entonces, cuando hablamos de concertado, ¿qué significa eso de concertado? Observemos lo siguiente. Tratemos de entender el mecanismo de la siguiente reacción. Hidroxilo donde el hidroxilo podría ser, por ejemplo, voy a colocarlo acá entre paréntesis, hidróxido de sodio. Bueno, el hidróxido de sodio, el sodio es un ion espectador, el hidróxido es un nucleófilo y por lo tanto como es un nucleófilo centrado en el oxígeno puede reaccionar con un electrófilo de tipo cloruro de alquilo como CH3Cl. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El CH3 pierde el cloro y conecta en dicha posición el OH y se libera un átomo de cloro. Bien, en una primera etapa el anion hidróxido se acerca al cloruro de metil o al clorometano por la cara opuesta a donde está el átomo de cloro. O sea, si tuviéramos que ilustrar esto, lo que está ocurriendo en la práctica es el siguiente acercamiento. No olvidar que el átomo de cloro es fuertemente electronegativo, por lo tanto tiene un delta menos, el carbono tiene un delta más. Como el átomo de cloro tiene un delta menos, no va a querer que el el anión hidróxido en este caso venga directamente hacia él, sino que el hidróxido como está negativo se va a acercar al polo positivo, en este caso al átomo de carbono. El hidróxido se quiere acercar al átomo de carbono. El hidróxido, el oxígeno, no quiere ir donde está el cloro. El centro electrofílico es el carbono. Recuerden que en estas reacciones siempre va a haber un acoplamiento entre el nucleófilo y el electrófilo, donde en este caso el electrófilo es el carbono, el átomo nucleofílico es el oxígeno. Por lo tanto, tenemos que dibujar ahora la flecha de ataque nucleofílico. El oxígeno ataca nucleofílicamente hablando al carbono y por otra parte se va a romper heterolíticamente el enlace sigma carbono-cloro. ¿Hacia dónde? Hacia el cloro, por supuesto, porque si no el carbono quedaría con octeto expandido y no puede ser. Bueno, yo les dije la clase pasada que uno por lo general no dibuja los estados de transición. Yo ahora voy a dibujar el estado de transición para que se entienda cómo es que los átomos se van moviendo y aproximando en el espacio y cómo también, gracias a esa visualización, podemos entender el diagrama termodinámico de la reacción, o sea, el diagrama energético. Vamos a tener, por lo tanto, un estado de transición que lo vamos a representar entre paréntesis cuadrado donde el hidróxido va a quedar conectado parcialmente al carbono. O sea, tenemos lo siguiente. Y el carbono comienza a adaptarse o a tomar una forma de tipo trigonal plana. ¿Por qué? Porque se empiezan a mover sus enlaces para acomodarse a la llegada del oxígeno. Entonces, es un, entre comillas, un carbono trigonal plano. Insisto, esto es el estado de transición, o sea, es algo que en la práctica es imposible de aislar pero es un estado cuya existencia la podemos proponer y entender de manera bastante racional. Por otra parte, se tiene que estar rompiendo el enlace de tipo carbono-cloro. Entonces, en un estado de transición siempre es típico esto, la formación y ruptura de enlaces. Se está formando un enlace carbono-oxígeno y se está rompiendo un enlace carbono-cloro. Ah, y perdón, aquí hubo un pequeño error que podemos corregir inmediatamente. El enlace oxígeno-hidrógeno no se rompe. Ese no participa en la reacción. Era un enlace covalente. Un enlace covalente porque ese enlace no se va a romper. Ese enlace va a permanecer hasta el final. Ahí tenemos entonces el estado de transición correctamente dibujado y nótese que hay una migración protónica. Los protones que están orientados hacia el oxígeno se están moviendo, se están levantando y se están dando vuelta. Es igual que cuando un paraguas se da vuelta por el viento. Ya ustedes tienen los fierros, el alambre del paraguas hacia abajo pero si hay un viento muy fuerte lo levanta y lo invierte. Así lisa y llenamente. Lo mismo está ocurriendo acá. Esto es como tiene una forma por así decirlo de paraguas bueno sabemos que es un tetraedro pero los hidrógenos dado la llegada del oxígeno por el impedimento estérico se dan vuelta una vez que se rompe este enlace para dar espacio al oxígeno de tal manera que el producto final también tenga hibridación sp3 o sea el producto final sigue siendo un tetraedro porque si los protones quedaran en esta posición el producto final no sería tetraedro así que cuidado con eso o sea si quedaran en esa posición y lo voy a dibujar en otro color lo que ustedes tendrían acá voy a dibujar una flecha así porque esto no ocurre tendrían este tipo de producto si es que esto no se diera vuelta y sabemos que el producto no tiene esa geometría esta es una geometría donde los cuatro enlaces están muy cerca entre sí no queda de esa manera los protones se comienzan a levantar y terminan migrando para que tengamos nuestro carbono sp3 tetraédrico adaptado a la llegada del oxígeno por la otra cara por una cara contraria o sea lo que tenemos acá es que hay un enlace virtual ahí de 180 grados hay una disposición de 180 grados entre oxígeno carbono y cloro bueno fruto de esto vamos a tener que el estado de transición colapsa en términos técnicos y por lo tanto nuestro producto final sería OH carbono con los hidrógenos orientados para la otra cara ¿lo ven? entonces ocurrió vamos a escribirlo acá una inversión del tetraedro ese fenómeno se conoce como inversión de balden ocurrió una inversión del centro sp3 electrofílico del tetraedro fenómeno conocido como inversión de balden bien habiendo entendido esto podemos hilar un poco más fino ahora en cómo es que sería el diagrama energético para esta reacción este tipo de reacción donde se está sustituyendo un un cloro por un hidróxido es una reacción altamente favorable ¿qué significa eso? que es una reacción con un delta G menor que cero es una reacción espontánea de hecho las constantes de equilibrio para estos procesos son del orden de 5 por 10 elevado a 15 o sea los equilibrios están fuertemente desplazados a la formación de producto esta reacción es una reacción espontánea y eso significa de que los productos van a tener menos energía libre que los reactantes entonces en base a lo que estamos viendo acá tenemos que la reacción tiene el siguiente esquema de tipo reactante producto directo pero profesor y el estado de transición si yo les dije los estados de transición no se dibujan habitualmente porque son especies imaginarias no detectables que sabemos que tienen que estar ahí a pesar de que no las podemos ver porque los átomos para que se pueda dar origen a la molécula al producto se tienen que acercar en el espacio entonces el estado de transición si podemos aseverar que existe a pesar de que no lo podamos ver ni aislar y el estado de transición formalmente hablando vamos a decir que es una especie intermedia entre reactante y producto el estado de transición que por lo general en algunos textos se anota entre paréntesis o sin paréntesis arriba de la flecha quiere decir que antes de que R se transforme en P pasa por una etapa de transición un estado de transición uno y colapsa y da origen al producto P no se escribe en la flecha del esquema o sea sería incorrecto dibujarlo de la siguiente forma R generando un estado de transición el cual luego genera un producto ok eso sería incorrecto ok eso no de esa manera no porque insisto el estado de transición no es un intermediario aislable como no es aislable lo imaginamos como una etapa intermedia de reactante a producto como la especie que se forma que no es ni reactante ni producto todavía es un híbrido como vimos acá es un híbrido por cuanto tiene enlaces que se están formando mientras que hay enlaces que se están rompiendo bien teniendo en consideración esto podemos dibujar nuestro diagrama de energía de la siguiente forma tenemos entonces R para dar origen a P pasando a través de un único estado de transición por lo tanto en base a lo que estábamos estudiando ya la clase pasada si tenemos acá la energía libre del sistema mientras que acá tenemos el tiempo o coordenada de reacción como reactantes que tenemos el nucleófilo tenemos el RX en términos generales ellos dos son los reactantes ya donde claramente ya el nucleófilo lo que está haciendo es atacar y se está rompiendo ese enlace estoy generalizando lo estoy dibujando con letras genéricas y por lo tanto vamos a decir que ellos son los reactantes que están dando origen a el producto y cuál es el producto el producto tiene menos energía por cuanto la reacción tiene un delta G negativo la reacción es espontánea y favorable vamos a tener que el producto es el nucleófilo conectado al carbono habiendo abandonado el grupo X esta reacción para que pueda ocurrir tiene que pasar a través de un estado de transición los estados de transición siempre son máximos energéticos eso significa por lo tanto que ahí arriba y voy a correr ya eso que dibujé para que no se vayan a confundir quiere decir que ahí arriba vamos a tener el estado de transición o sea R formando un enlace hacia el nucleófilo y rompiéndose un enlace de X ese sería el estado de transición y acá vamos a tener un delta ese delta energético es la energía libre de activación la energía libre de activación por lo general uno la abrevia como delta G y el signo S de estado de transición ok entonces sería la energía libre de activación es el mínimo energético necesario para que la reacción ocurra una vez administrado ese mínimo energético la reacción transcurre de manera espontánea bien habiendo entendido esto vamos a poder comenzar a hacer ejercicios de aplicación donde en algunos casos se forman intermediarios pero insisto ya esto no tiene nada que ver con intermediarios de naturaleza carbocatiónica sino con intermediarios que no impiden que la reacción sea de tipo concertada entonces vamos a algunos ejemplos de aplicación ¿qué ocurre si hacemos reaccionar la siguiente molécula de tipo de tipo cis con anión hidróxido ya lo primero que tienen que hacer es identificar el nucleófilo y el electrófilo esta es una reacción SN2 ¿dónde está el nucleófilo? ¿dónde está el electrófilo? eso es la primera pregunta que se tienen que hacer el nucleófilo es el hidróxido y el centro electrofílico es el carbono unido al halógeno porque recuerden que el halógeno es delta menos y ese carbono queda como delta más entonces tenemos que ese sería el centro electrofílico nótese lo siguiente ese carbono que está ahí es un carbono de tipo secundario es un carbono con un poco más de impedimento estérico que los carbonos primarios que hemos estudiado hasta el momento ¿afecta en algo eso? por supuesto claro que afecta el impedimento estérico es un factor clave en las reacciones de tipo SN2 si hay mucho impedimento estérico sobre el centro electrofílico la reacción no se puede llevar a cabo bien ¿qué es lo primero que va a ocurrir? el oxígeno recuerden que la carga negativa está formalmente en el oxígeno va a atacar a este carbono pero no de cualquier forma sino que lo va a atacar por la cara contraria a donde está el cloro entonces el problema es hallar el producto pero no hay llegar y borrar el cloro y poner el hidróxido mucho cuidado insisto en este caso no hay llegar y borrar porque acabamos de explicar algo que ustedes ya deben tener en cuenta que es la inversión tetraédrica la inversión de Balden o sea teniendo en consideración que el OH ataca por la cara contraria en 180 grados respecto el cloro vamos a dibujarlo de la siguiente forma ataque nucleofílico y ruptura heterolítica vamos a dibujar el estado de transición ya en un afán de que ustedes puedan ir entendiendo por qué se van formando las distintas especies nótese lo siguiente el protón adquiere una disposición trigonal plana el grupo metil no participa y por lo tanto vamos a tener que por la parte de abajo está llegando el OH y por la parte de arriba se está rompiendo el enlace carbono-cloro este sería entonces el estado de transición el estado de transición va a colapsar por cuánto se va a formar el enlace oxígeno-carbono y se va a romper el enlace carbono-cloro y vamos a tener lo siguiente el OH queda unido pero va a quedar unido por la cara contraria porque se está uniendo por la cara contraria la cara contraria a quién al cloro y por lo tanto el producto final va a quedar de tipo trans el producto inicial era de tipo cis entre cloro y metil el producto final ahora es de tipo trans entre metil e hidróxido ok así entonces damos origen al trans metil tres metil porque en la posición tres estaría el grupo metil así que numeramos de acá uno dos y tres ciclopentanol recuerden recuerden que todos los alcoholes terminan en all entonces en la prueba dónde estaría el desafío con problemas de esta naturaleza en sustituir el producto no hay el grupo abandonante no hay problema porque uno simplemente borra el cloro y dibuja el hidróxido pero el problema es cómo queda dibujado eso si lo hubiesen dibujado arriba el problema está malo queda dibujado en la cara puesta porque ocurre el fenómeno de la inversión tetraédrica bien vamos a otro problema no hay problema Bien, ahí tenemos un compuesto alquílico que es quiral. Nótese, estoy dibujando con quiralidad el centro electrofílico. El nucleófilo es el OH, el electrófilo es el carbono. Bueno, y este carbono electrofílico es un carbono de configuración, si es que ustedes asignan las prioridades, de configuración absoluta S. Es quiral, mucho cuidado. Y es de tipo S. ¿Por qué? Porque si ustedes asignan las prioridades, eso está con un orden inverso a los sentidos del reloj, y por lo tanto tiene configuración S. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir si se hace reaccionar con hidróxido de sodio? ¿Cómo va a ser el ataque? Bueno, llamémosle, para que no nos enredemos acá, a todo este grupo que está hacia la izquierda, que es el grupo alquílico voluminoso, llamémosle R. Todo esto va a ser el grupo R. Por lo tanto, el esquema de reacción va a ser de la siguiente forma. Tenemos ahí el OH-, que va a reaccionar con nuestro carbono, que tiene un grupo R, un grupo CH3, tiene un bromo, y tiene el protón. ¿Lo ven? Hemos simplificado esto para que se entienda. Entonces, lo voy a dibujar ahora de manera ordenada, cuando hagamos el ataque nucleofílico, lo que está ocurriendo es que el OH- ataca el carbono y se va a liberar bromuro. Fruto de este ataque, tenemos el siguiente estado de transición. Y aquí, a dibujarlo correctamente. A ver, ahí cometí un pequeño error. Se fijan, estaba dibujando el bromo para arriba. En la parte de abajo, va a quedar el grupo CH3. ¿Ok? Y en la parte de arriba, va a quedar el grupo R. Y acá se va a estar rompiendo el enlace carbono-bromo. Tenemos entonces que se está formando el enlace carbono-oxígeno y se está rompiendo el enlace carbono-bromo. El estado de transición, entonces, colapsa. Y vamos a tener una inversión del tetraedro. Y ahora, la pregunta es, ¿y este producto formado, qué estereoquímica tiene? Si ustedes asignan las prioridades, la prioridad 1 la tiene el oxígeno, la prioridad 2 la tiene el R, por cuanto era la cadena ramificada, la prioridad 3 la tiene el metil, y como el protón ya está ahí orientado para atrás, tenemos que la configuración absoluta es R. Entonces, hemos visto por qué ahora esto se llama fenómeno de la inversión, inversión de Balden. Porque partimos de un centro estereogénico de configuración S y el producto tiene configuración de tipo R. Se ha invertido, se ha dado vuelta el tetraedro, lo cual ahora ha sido más fácil de visualizar. Muy bien, ¿cómo sería entonces para este caso el esquema simplificado? Simplemente lo que está ocurriendo acá es una reacción del tipo reactantes producto pasando a través de un único estado de transición. Y la otra pregunta que ahora nos tenemos que hacer es, ¿cómo es la ley cinética de una reacción de tipo SN2? La ley cinética es de tipo bimolecular. Lo explicamos en un comienzo, la reacción es de tipo concertada. Eso significa que la velocidad de reacción química general viene definida por la constante multiplicado por concentración de nucleófilo y concentración de electrófilo. Donde claramente uno ocupa concentraciones molares para expresar la velocidad de la reacción. Entonces, en toda reacción de tipo SN2 tenemos que la ley cinética es del tipo velocidad igual constante multiplicado por concentración de nucleófilo y concentración de electrófilo. ¿Qué significa esto? Que en toda reacción de tipo SN2 la velocidad de reacción depende tanto de la concentración de nucleófilo como de la concentración de electrófilo. La velocidad de reacción depende de ambos. ¿Por qué depende de ambos? Porque para que la reacción ocurra la velocidad de reacción depende de la probabilidad de que ambas moléculas choquen en el espacio. Ambas moléculas se tienen que encontrar en el espacio por eso que la velocidad de reacción viene definida como el producto de la concentración del nucleófilo y la de electrófilo. O sea, ¿qué significa esto? Significa que si ustedes aumentan la concentración de nucleófilo al doble la velocidad de reacción también va a aumentar al doble. Si ustedes aumentan la concentración de nucleófilo al doble y la de electrófilo al doble entonces la velocidad de reacción aumenta al cuádruple. Si ustedes aumentan solo la concentración de electrófilo al triple la velocidad de reacción aumenta al triple. ¿Lo ven? Entonces la velocidad depende de ambas concentraciones la de nucleófilo y la de electrófilo. Entonces en este caso particular en este caso particular tenemos que la velocidad la vamos a dejar expresada de la siguiente forma velocidad igual la constante multiplicado por el nucleófilo que es la concentración de anión hidróxido por la concentración de electrófilo que era la molécula. La estructura de la molécula era un poco más complicada del electrófilo lo vamos a dibujar acá de pequeño tamaño en otras palabras el brumuro de alquilo y esta sería entonces la velocidad de la reacción. Entonces hagan estos ejercicios que acabamos de ver si la concentración de nucleófilo ustedes la aumentan al doble entonces la velocidad también aumenta al doble si la concentración de nucleófilo y la concentración de electrófilo aumentan al doble entonces la velocidad aumenta al cuádruple si por ejemplo solamente aumenta la concentración de electrófilo al triple entonces la velocidad aumenta al triple ahora ¿cuál es la relevancia de esto? Más que el juego matemático de estar viendo qué pasa con la velocidad es una aplicación práctica a la hora de poder determinar si es que una reacción es o no de tipo SN2 porque ustedes lo que pueden hacer es ir midiendo a través del tiempo las distintas concentraciones de las sustancias para poder estimar si la reacción es de tipo SN2 o no ustedes pueden medir la velocidad de reacción y ir aumentando por ejemplo la cantidad de nucleófilo la cantidad de electrófilo o ambos y si es que tienen este comportamiento numérico significa que la reacción que están estudiando es de tipo SN2 bien ¿cuáles son algunas características de la reacción SN2? la reacción SN2 la vamos a estudiar desde el punto de vista de sus componentes participantes una de sus primeras características tiene que ver con la naturaleza del electrófilo ¿cómo tiene que ser químicamente hablando un electrófilo para que la reacción pueda ser de tipo SN2? en términos genéricos el electrófilo tiene que ser de bajo impedimento estérico ¿por qué? porque si ustedes recuerdan el mecanismo el nucleófilo debe por así decirlo entrar en el electrófilo entonces acá tenemos nuestro electrófilo y lo que ocurría era el ataque nucleofílico por la cara posterior a donde está el grupo X entonces si pensamos esto tridimensionalmente hay un grupo R1 hay un grupo R2 y hay un grupo R3 y esos grupos generan impedimento estérico impedimento estérico para el ataque nucleofílico por lo tanto para que haya una buena reacción para que la reacción pueda ocurrir tiene que ser de preferencia un electrófilo de bajo impedimento estérico para que el nucleófilo pueda entrar por así decirlo entre medio abrirse paso entre estos grupos que están protegiendo el átomo de carbono y pueda ser expulsado el halógeno vamos a decir que la velocidad de reacción para cualquier reacción de sustitución nucleofílica de tipo R bromo más cloruro que es un sistema de referencia donde el bromo es reemplazado por cloruro y se forma bromuro en otras palabras lo que tenemos acá es que el electrófilo ya está en R el nucleófilo sería este cloruro pero como si el cloro salía de la reacción sí pero también puede actuar como nucleófilo porque claramente al tener una carga negativa puede actuar bajo ciertas circunstancias como nucleófilo en este caso como el bromo es más grande es mejor como grupo abandonante porque soporta mejor la carga negativa sobre sí y por lo tanto el cloruro puede atacar nucleofílicamente al átomo de carbono expulsar así al bromuro y quedar unido a él donde estaba el átomo anteriormente bien entonces ¿cómo va a ser el orden de reactividad en función del impedimento estérico que haya sobre el átomo de carbono electrofílico? el orden de reactividad es como sigue el peor caso es cuando tenemos un carbono de tipo terciario ejemplo un carbono de tipo trimetilado eso es mucho menos reactivo que cuando el grupo metil está desplazado el grupo trimetil perdón está desplazado en un átomo de carbono o sea si tuviéramos esta otra situación donde claramente estamos viendo que hay un desplazamiento en la posición del grupo voluminoso este tiene una velocidad relativa de 1 velocidad relativa quiere decir que le vamos a asignar el valor 1 en cuanto a velocidad de reacción si es que nuestro compuesto electrófilo fuera de tipo terciario hay tanto impedimento estérico sobre él que no hay acceso hacia la posición electrofílica por lo tanto su velocidad relativa es menor a 1 si quieren también se le puede llamar reactividad relativa o sea que es muy poco reactivo a reacciones de tipo SN2 la reacción SN2 en otras palabras no ocurre sobre un carbono terciario y muy malamente va a ocurrir sobre un carbono neopentilo ¿por qué? porque en este caso en el neopentilo el grupo voluminoso se alejó un carbono pero sigue habiendo un estorbo a el ingreso del nucleófilo ¿qué pasa ahora si el carbono se reduce su impedimento estérico a secundario? miren al reducir el impedimento estérico a secundario la velocidad aumenta 500 veces ya hay mucho menos impedimento estérico sobre el carbono y si se reduce a primario la velocidad aumenta 40.000 veces y si no hay impedimento estérico como en los ejemplos que vimos al principio donde solamente era hidrógeno ese es el caso ideal o sea en el caso de un metilo la velocidad aumenta 2 millones de veces respecto el neopentilo de referencia con velocidad 1 entonces claramente podemos ver de que las reacciones SN2 y eso es lo que estamos concluyendo son tremendamente sensibles al impedimento estérico sobre el nucleófilo repito las reacciones SN2 son muy sensibles al impedimento estérico el impedimento estérico es el factor determinante de toda reacción de tipo SN2 bien que tenemos acá a continuación estamos presentando un modelo molecular tridimensional de la molécula de bromo metano vamos a girarla un poco para que se pueda ver ahí entonces el átomo en color rojo es el bromo el carbono está acá en el centro en color gris y los tres hidrógenos en color blanco si yo lo doy vuelta si lo giramos para eclipsar el bromo con el carbono obviamente el bromo es más grande es por esta cara que estamos viendo acá que el nucleófilo tiene que golpear a este carbono electrofílico y de esa manera sale por el otro lado del bromo o sea esta cara de este átomo de carbono tiene que estar esperita tiene que haber un acceso directo para que pueda ingresar conectarse el nucleófilo veámoslo en una proyección de esferas para que nos demos cuenta cómo es la superficie ahí tenemos una proyección de esferas donde el átomo de bromo que es súper grande está por el otro lado si giramos ahí ustedes lo pueden ver aquí está el átomo de bromo o el halógeno que salga según sea el caso aquí están los tres hidrógenos entonces obviamente el nucleófilo fíjense no puede venir y conectarse al carbono por el frente porque aquí está el bromo entonces tiene que venir y golpear al carbono por la parte posterior tiene que ingresar por acá y como ustedes pueden ver se alcanza a ver el carbono entonces podemos conectar algo acá porque se alcanza a ver el carbono qué pasa si ahora aumentamos el impedimento estérico sobre este carbono por ejemplo transformándolo en terciario o sea este sería el mejor caso este es el compuesto que da la velocidad dos millones de veces más grande que el sistema de referencia neopentilo y por lo tanto veamos qué pasa si ahora lo transformamos en el peor caso o sea trimetilamos en el bromuro de terbutilo tendríamos esta situación de acá acá ustedes pueden ver que el átomo de carbono central voy a girar un poquitito esto el átomo de carbono central corresponde al átomo que está conectado al bromo pero al mismo tiempo está conectado a tres grupos terbutilo entonces ahora eclipsemos el carbono electrofílico con el bromo ahí está ahí tenemos ahí tenemos el eclipsamiento del carbono electrofílico con el bromo y los tres grupos metil y alguien puede decir bueno pero ahí todavía se ve espacio puede llegar el nucleófilo por la cara posterior y golpearlo no es así porque esta es una proyección de líneas si vamos a la proyección más realista de esferas lo que en realidad tenemos ahí es que es esto o sea que lo que estamos viendo ahí de que está completamente impedido estéricamente hablando el acceso al carbono al cual apenas se le alcanza a ver aquí como un pequeño triángulo de superficie por así decirlo pero no tiene contacto o sea es imposible que acá haya contacto entre esta superficie y el nucleófilo porque si ahora ustedes lo giran un poco esto observen vamos a proceder a hacer un pequeño giro los hidrógenos nótese vean como estorban recuerden que la molécula no es plana aquí hay tres hidrógenos apuntando en dirección contraria al bromo y por lo tanto cuando un nucleófilo quiera venir por acá y golpear al carbono va a rebotar con los hidrógenos no con el carbono entonces la probabilidad que haya reacción es prácticamente nula tendría que ser bajo condiciones extremas de energía y eso es muy difícil de conseguir así que es por eso que el impedimento estérico es el factor clave y decisivo para saber si una reacción SN2 va a ocurrir o no va a ocurrir ahora hay otros factores también que vamos a ver a continuación habiendo entendido entonces que la reacción anda mejor cuando hay bajo impedimento estérico todavía queda preguntarse y qué ocurre si es que tuviésemos una situación en la cual el aluro de alquilo no fuera un aluro de alquilo sino por ejemplo un aluro vinílico qué pasaría si tuviésemos un alqueno o sea si ustedes tienen un alqueno independiente el grado de impedimento estérico que es tal que no tenga es muy difícil que un nucleófilo pueda acceder en una disposición de 180 grados y expulse al cloro o sea no hay reacción los ataques sobre carbonos sp2 son muy difíciles hay situaciones en las que ocurren algunos anillos aromáticos pero ese ya es tema de estudio de compuestos aromáticos compuestos derivados del benceno de la misma manera podríamos preguntarnos qué ocurre con el benceno qué pasa si el benceno es atacado por un nucleófilo un benceno con un grupo abandonante o sea si ustedes tuviesen un benceno que lo voy a dibujar así secante al plano de la pizarra qué pasaría si ustedes le hacen una reacción con un nucleófilo bueno para que hubiese reacción el nucleófilo se tendría que meter dentro del benceno y de esa manera tendría que ser expulsado el cloro por lo tanto tampoco ocurre no hay reacción así que mucho cuidado ese tipo de sistemas no va a experimentar reacciones de sustitución nucleofílica y tanto que hablamos del nucleófilo ahora cabe preguntarse bueno y qué del nucleófilo para que haya una buena reacción cómo debería ser el nucleófilo químicamente hablando y aquí vamos a hacer una distinción de términos entre lo que es un nucleófilo y lo que es formalmente una base entonces nuestro primer punto que estábamos estudiando era el electrófilo preguntémonos ahora bueno y qué pasa con el nucleófilo cómo debe ser vamos a decir que la principal diferencia de un nucleófilo con una base una base química una base de Lewis es que el nucleófilo tiene una alta afinidad por carbono el nucleófilo busca unirse a carbono por así decirlo busca formar enlaces de tipo carbono carbono o nucleófilo carbono dependiendo la naturaleza del nucleófilo el tipo de enlace que se va a formar mientras que una base tiene una elevada afinidad por protón sea por hidrógeno por lo tanto la base lo que busca es unirse captar protones la base busca captar protones para formar un enlace con dicho protón entonces vean la sutil diferencia si bien es cierto la base puede estar negativa hablamos de nucleófilo no básico cuando es una molécula que no capta protones o hablamos de base nucleofílica cuando aparte de ser una base puede comportarse como nucleófilo así que no hay una separación absoluta y exclusiva sino que hay una delgada línea podríamos decir entre ambos porque están bastante interrelacionados entre sí pero conceptualmente ahí tienen la diferencia entonces respecto al nucleófilo claramente el nucleófilo puede ser de tipo neutro o negativo nunca un nucleófilo va a ser una especie cargada positivamente sería imposible desde el punto de vista general en términos generales si está cargado negativamente es más nucleofílico entonces el nucleófilo va a poder ser neutro o va a poder va a poder ser anión pero nunca cation y si es anión por lo general presenta mejor nucleofilia digo por lo general porque hay una pequeña excepción en esto ya entonces mi intención no es que veamos todos los nucleófilos existentes pero sí que seamos capaces de pensar y hacer una pequeña clasificación una clasificación tomando como referencia una reacción donde el nucleófilo sea la variable y este nucleófilo va a reaccionar con bromometano que es nuestro sistema de referencia con bajo impedimento estérico por lo tanto se pierde el bromo es reemplazado por el nucleófilo y se libera un bromuro entonces el nucleófilo positivo es una contradicción de término o sea si una molécula tiene carga positiva si un átomo está positivo insisto no puede ser nucleófilo es imposible entonces tiene que ser neutro o anión es así como una de las primeras moléculas ensayadas en esto ha sido la molécula de agua que es neutra porque tiene dos paredes electrónicas entonces eventualmente podría actuar como nucleófilo tiene una velocidad relativa de uno vamos a asignarle uno ahora noten lo siguiente cuando se carga un oxígeno porque acá tenemos un caso con oxígeno neutro cuando se carga un oxígeno la velocidad aumenta inmediatamente o sea si tomamos como nucleófilo un acetato porque acá el oxígeno está negativo así que es nucleófilo bueno en el caso de un oxígeno negativo de tipo acetato que ni siquiera la carga está focalizada ¿cómo es eso? bueno no olviden de que la carga acá está distribuida por resonancia entre los dos oxígenos así que no tiene una nucleofilia de las mejores porque el átomo de oxígeno dejó de estar cargado y lo abra los tal de arriba entonces como que la mitad del tiempo tiene la carga para poder reaccionar pero la velocidad por el hecho ya de estar cargado aumenta 500 veces llama la atención de que dentro de los sistemas nucleofílicos mejora la nucleofilia en el caso del amoníaco el amoníaco es neutro pero como el par electrónico no está deslocalizado por resonancia su nucleofilia es similar a la anterior 700 veces y ahora vienen los nucleófilos fuertes que son los nucleófilos de tipo halogenuros en general incluyendo los oxígenos básicos fuertes el cloruro el hidróxido el metóxido nótese todos con carga negativa el yoduro que también puede actuar como nucleófilo el cianuro sí por supuesto el carbono está negativo nótese dije el carbono en el caso del cianuro es el átomo de carbono el que tiene la carga negativa y el tiolato sea un SH menos donde la carga negativa está en el azufre el cloruro es mil veces más reactivo que el agua el hidróxido 25 mil veces el metóxido dado el efecto inductivo contribuyente del carbono es 100 mil veces más reactivo entonces mucho cuidado acá porque en términos generales todos los alcóxidos son más reactivos que los hidróxidos el yoduro tiene una velocidad relativa de aproximadamente 100 mil el cianuro 125 mil al igual que el HS 125 mil aquí tengo un valor desplazado perdón aquí sería mil el hidróxido 10 mil y el metóxido 25 mil eso no objeta lo que les acabo de decir que los alcóxidos repito son más nucleofílicos que los hidróxidos entonces si ustedes tuvieran una reacción con estos valores podrían saber con cuál nucleófilo va más rápido o si es que se les pidiese comparar reacciones ustedes podrían estimar cuál reacción andaría más rápido que la otra en base a qué en base a si es un electrófilo primario secundario terciario o en base a cuál es el nucleófilo que está participando en la reacción ahora cabe preguntarse lo siguiente por qué las especies como el yoduro el cianuro el SH son tan nucleofílicas ya cuál es la razón de que tengan una nucleofilia tan alta en términos generales vamos a explicarlo de la siguiente forma yoduro y azufre negativo son buenos nucleófilos entonces aquí hacemos un paralelo son buenos nucleófilos pues dos cosas primero tienen un gran volumen ahora en qué se traduce eso bueno lo que voy a mencionar a continuación son blandos y esto no tiene nada que ver con blandura física sino que al decir que son blandos queremos decir de que tienen facilidad para compartir su par electrónico entonces comparten fácilmente un par electrónico para qué para formar un enlace por ejemplo con el electrófilo ahora el cn- que está ahí es una excepción a esto de el volumen por cuanto el cn- no es voluminoso en el caso del cn- si ustedes desarrollan la estructura lo que ahí tienen es un carbono con un triple enlace y con carga negativa ok ahí tenemos no es cierto una carga negativa bueno es tan buen nucleofílico dado la alta direccionalidad que presenta dicha carga negativa el par electrónico está muy fijo en el espacio direccional sobre el átomo de carbono es el carbono el nucleófilo no el nitrógeno así que no se vayan a equivocar en la prueba esa es entonces la explicación por qué estas últimas especies son tan buenos nucleófilos en términos generales la nucleofilia podemos decir ahora que es más o menos paralela a la basicidad la nucleofilia se incrementa también cuando ustedes aumentan el volumen como lo acabamos de mencionar del átomo nucleofílico y en base a la tabla y todos los valores entregados claramente podemos generalizar que si el nucleófilo es negativo va a ser mejor nucleófilo que si es positivo o perdón si es neutro ya porque que fuera positivo es una contradicción de términos bien qué podemos decir por otra parte sobre el grupo abandonante o el grupo saliente llámese el sustituyente X que es expulsado desde el carbono electrofílico bueno de qué va a depender qué tan bueno sea el grupo abandonante o de qué va a depender que sea fácilmente expulsable de la molécula recordemos que lo que tenemos es lo siguiente tenemos el nucleófilo que va a atacar al carbono y va a expulsar un grupo X o sea le golpea nucleofílicamente y el grupo X es expulsado fruto de eso tenemos nucleófilo carbono más el grupo X que por lo general sale con carga negativa entonces ahí ya tenemos un buen punto de partida para el análisis tenemos un grupo X que es en el 99% de los casos un anión entonces vamos a tener un anión la pregunta es ¿cómo se estabiliza un anión? ¿de qué manera el anión puede estabilizar la carga? el anión puede estabilizar la carga básicamente de dos formas la carga se puede estabilizar por resonancia o por tamaño atómico en ambos casos estamos pensando en el fenómeno de deslocalización electrónica en ambos casos estamos pensando por lo tanto en la capacidad que tendría un determinado átomo o grupo para poder estabilizar la carga negativa particularmente como les digo puede ser por resonancia o por tamaño atómico entonces en términos generales vamos a decir que el grupo X es buen abandonante cuando la carga está deslocalizada o bien la carga está en un átomo llámese específicamente hablando en una superficie grande entonces si comparamos los halógenos si ustedes comparan flúor por ejemplo floruro cloruro que ya es más grande bromuro y yoduro obviamente va aumentando significativamente el tamaño entonces vamos a decir que el yoduro es más estable ¿por qué? porque tiene una mayor superficie y como tiene una mayor superficie eso significa que puede sobre sí distribuir los electrones de mejor forma mientras que en el caso del flúoruro que es más chiquitito los electrones están todos apilados repeliéndose entre sí generando una gran inestabilidad entonces teniendo en cuenta esto vamos a decir que la estabilidad relativa es como sigue o en otras palabras la reactividad del grupo saliente qué tan bueno es el grupo saliente es como sigue al átomo de flúor se le asigna un valor de uno en cuanto a flúoruro o sea el flúoruro es un mal grupo abandonante entonces les adelanto inmediatamente los átomos de flúor no participan en reacciones de sustitución nucleofílica porque son pésimos grupos abandonantes el enlace carbono-flúor como les mencioné anteriormente es muy fuerte no se va a romper con facilidad peor aún otros grupos que no salen de la molécula son el hidroxilo son el NH2 amino y todos los alcoxil o sea vamos a decir que ellos tienen una reactividad mucho menor a uno después en la medida que aumenta el tamaño acabamos de decir en la medida que aumenta el tamaño mejor como grupo abandonante entonces ¿cuál sería mejor? el cloruro luego el bromuro posteriormente el yoduro ¿cuánto aumenta? el cloruro es 200 veces mejor abandonante el bromuro es 10.000 veces mejor abandonante y el yoduro es 30.000 veces mejor abandonante y hay otro grupo más que se llama tocilato que lo vamos a abreviar de esta manera tos o menos ese es por lejos uno de los grupos mejores como abandonante ¿qué es ese grupo tan raro y cuál es su utilidad? bueno este grupo tocilato sirve o su principal aplicación su principal utilidad es que permite eliminar como grupo abandonante alcoholes es una de las aplicaciones del grupo tocilato estamos diciendo recién que un alcohol es un pésimo grupo abandonante un OH tiene una reactividad como abandonante menor a uno es pésimo entonces ¿cómo eliminamos por ejemplo un OH que es muy común los alcoholes son grupos funcionales muy comunes en química orgánica y también en biomoléculas por ejemplo los carbohidratos están llenos de alcoholes bueno la estrategia es transformar derivatizar químicamente este hidroxilo en un tocilato y dicho tocilato sí es expulsable entonces ahí tenemos ya una estrategia y le estoy entregando la información para que entiendan cuál es la gracia de este grupo y cuál es su aplicación puntual bueno habiendo entendido esto ya podríamos empezar a hacer algunos ejercicios de aplicación antes de mencionar el último componente ejemplo ya voy a colocar acá un ejercicio de aplicación ¿qué ocurre si tenemos el siguiente alcohol? un 3-metil-2-butanol bueno este alcohol claramente tiene un grupo hidroxilo y por lo tanto no es un buen grupo abandonante el OH acabo de decir que no sale pésimo entonces ¿cómo lo podemos hacer reaccionar con un nucleófilo para que sea expulsado? bueno la estrategia química consiste en transformarlo en un grupo tocilato y para ello tenemos que hacer la siguiente reacción pongan atención se hace reaccionar con cloruro de paratoluen sulfonilo que es la molécula que estoy dibujando ahora este compuesto que acabo de dibujar se llama cloruro de paratoluen sulfonilo el cloruro de paratoluen sulfonilo es un electrófilo ¿por qué es un electrófilo? porque si ustedes se fijan tenemos una fuerte baja en la densidad de carga sobre el átomo de azufre si vemos acá ahí hay un tremendo delta más fruto del efecto electro atractor del oxígeno el otro oxígeno y más encima del cloro entonces vemos claramente de que ese átomo de azufre está fuertemente digamoslo así con una fuerte densidad de carga electropositiva sobre sí esta reacción para que pueda ocurrir bien por lo general se ocupan solventes de tipo apróticos como por ejemplo éter como por ejemplo tetrahidrofurano etcétera y es común también la incorporación de piridina que es una base la piridina o la trietilamina son bases esta es una base una base poco nucleofílica entonces no va a competir con el alcohol en la reacción que vamos a ver a continuación ¿qué reacción ocurre? si acabamos de decir que el cloruro de paratonoesulfonilo es un electrófilo el alcohol es el nucleófilo y por lo tanto lo que ocurre es que el alcohol ataca al azufre ahí está el ataque nucleofílico y el cloro es expulsado entonces el alcohol ataca al azufre y el cloro es expulsado el azufre es el centro fuertemente fuertemente electrofílico ya lo acabamos de decir y adicionalmente recuerden que como hay resonancia hacia los oxígenos por eso también es un átomo fuertemente desprotegido o sea no hay una densidad de carga negativa sobre él sino fuertemente positivo y por lo tanto vamos a tener el siguiente producto intermediario nótese lo siguiente ya el azufre pierde el cloro y el oxígeno queda negativo porque lo tenemos ahí con tres enlaces entonces tenemos un intermediario de reacción por lo tanto lo que va a ocurrir ahora es que la piridina actúa como una base y por lo tanto como es una base puede captar un protón capta el protón y de esa manera el oxígeno queda 100% neutro como resultado vamos a tener entonces el compuesto tocilado ese sería el término técnico más cloruro de piridonio como un subproducto de la reacción ¿qué es lo trascendental en esto? el producto tocilado entonces vamos a llamarle bueno aquí me comí un segundo a ver aquí me falta la parte de arriba ahí sí entonces el producto final que estamos obteniendo acá sería un compuesto tocilado donde esto mismo que está acá lo vamos a abrir de esta manera ahora y ahora para ustedes es evidente de que esto es el grupo tocilato que mencionábamos delante o sea este grupo es el grupo abandonante el grupo que posteriormente se puede hacer reaccionar con el fin de conseguir una reacción de tipo SN2 sobre el alcohol entonces ese es el punto acá estamos mostrando una reacción de preparación una reacción con cloruro de paratolos de sulfonilo que es una reacción de preparación todavía no es la reacción propiamente tal digámoslo así que queremos hacer sobre el alcohol sino que primero se prepara el alcohol se derivatiza el alcohol transformándolo en un alcohol tocilado en un compuesto tocilado y este ahora puede reaccionar en una reacción de tipo SN2 ejemplo ahora podemos expulsar el hidroxilo entre comillas porque ya el hidroxilo no es hidroxilo el hidroxilo ahora es tocilo por lo tanto ejemplo si ustedes hacen reaccionar esta molécula recuerden lo estoy abreviando así con cianuro estaríamos en este caso reemplazando el grupo tocilato por un grupo CN por el grupo nitrilo el grupo nitrilo va a actuar como nucleófilo el carbono es el electrófilo entonces mnemotécnicamente lo que está ocurriendo acá ustedes copian la molécula y reemplazan el grupo abandonante por el CN y se está liberando tocilo o tos menos bueno vamos a la parte desarrollada ahora o sea aquí sí que está ocurriendo la reacción SN2 que nos interesa sobre el entre comillas alcohol o sea sobre el alcohol tocilado bueno la reacción que está ocurriendo acá simplemente fue una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular en que reemplazamos el tocilo por el nitrilo y si ahora desarrollamos esto ¿por qué es tan buen grupo abandonante el tocilo? habría que preguntarse este grupo tocilato formado ¿por qué es tan buen grupo abandonante? bueno lo que está ocurriendo acá es lo siguiente el CN tiene carga negativa en el carbono por lo tanto el carbono es el átomo nucleofílico y el carbono tocilado tiene un protón que hay un grupo metil tiene un protón y tiene para arriba el resto de la molécula y tos tocilo significa azufre doble enlace oxígeno y el benceno entonces flecha de ataque nucleofílico reacción concertada y expulsión inmediata del grupo potosilado ocurre la inversión recuerden que este sistema tal como está dibujado ahí es un sistema quiral yo no hice mención de la estereoquímica por lo tanto voy a poner un asterisco que significa que como no hice mención de la estereoquímica estamos trabajando con la mezcla racémica y por lo tanto vamos a tener como productos el enantiómero R y el enantiómero S ahí estaría el producto y fíjense en el tocilo que esa es la parte que quiero explicar más detenidamente la razón por la cual estamos en grupo abandonante es porque este grupo tocilato es un anión que se puede estabilizar extensamente por resonancia en la parte sulfónica entonces ese tocilato es altamente estable por resonancia podemos hacer esa resonancia recuerden que el azufre puede tener octeto expandido y podemos tener también por supuesto hacia el otro oxígeno y ahí entonces damos una explicación a la estabilización ya no por tamaño atómico como en el caso de los halógenos pero sí por el efecto de resonancia bien habiendo entendido el efecto del grupo saliente el grupo abandonante lo último que nos queda por mencionar número 4 sería el efecto del disolvente como tiene que ser el disolvente para que la reacción sea buena para las reacciones de tipo SN2 la idea es que no haya solvatación de el nucleófilo ok entonces el nucleófilo no debe solvatarse por lo tanto concluimos que el disolvente debe ser de tipo polar aprótico destaco aprótico porque eso es relevante es trascendental entender que tiene que ser de tipo aprótico bueno porque un disolvente aprótico es bueno si ustedes piensan un poco el nucleófilo por lo general es una especie negativa entonces cuando el nucleófilo quiere atacar al electrófilo el nucleófilo que es una especie por lo general negativa necesita estar 100% libre para poder establecer su ataque nucleofílico tiene que haber camino expedito para que haya ataque nucleofílico y si ustedes emplean un disolvente de tipo polar aprótico como por ejemplo un alcohol que ocurriría que ocurriría si ustedes emplean por ejemplo un alcohol voy a colocar R ya por ejemplo podría ser etanol isopropanol terbutanol etc hay un problema serio porque los protones de dicho alcohol se van a orientar hacia el nucleófilo y van a establecer con el nucleófilo puentes de hidrógeno ese es el efecto de solvatación del cual estamos hablando ¿por qué el protón? porque bueno el protón obviamente tiene el polo positivo es el delta más los oxígenos en la parte delta menos entonces este efecto de solvatación corresponde a un efecto de encapsulamiento del nucleófilo todos estos puentes de hidrógeno ahora le impiden moverse con libertad al nucleófilo y que pueda ir y atacar nucleofílicamente por eso que de preferencia tiene que ocuparse un disolvente polar pero aprótico no sirve ok un solvente como un alcohol entonces estaríamos descartando inmediatamente en la medida de lo posible ok los siguientes disolventes no son recomendables ni agua ni alcoholes ni aminas ni ácidos carboxílicos como cuáles bueno a veces se ocupa el ácido acético CH3 COOH tiene ahí un protón las aminas también una amina por ejemplo con al menos un protón ya no sería recomendable entonces cualquier solvente prótico no puede ser utilizado no debería o sea algunas veces se hace se ocupa pero por lo general no dan buen resultado deberían evitarse lamentablemente como la química empírica no es una ciencia exacta siempre hay excepciones situaciones particulares pero en términos generales teóricamente hablando un solvente polar prótico no da buen resultado bien como ejercicio de aplicación hagamos lo siguiente veamos esta siguiente imagen donde ustedes ven una molécula de tipo epóxido reaccionando con ácido clorhídrico que tiene que hacer un epóxido con ácido clorhídrico el epóxido químicamente hablando es un electrófilo ¿por qué? porque el oxígeno es fuertemente electroatractor y vamos a tener la siguiente situación puede ejercer un efecto electroatractor hace así y de esa manera se van a generar dos centros electrofílicos un carbono 1 y un carbono 2 ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el carbono 1 tiene mayor impedimento estérico que el carbono 2 y como ya dijimos que el impedimento estérico es una cuestión clave para la reacción de tipo SN2 concluimos en este caso particular que la región favorecida para hacer una reacción de tipo SN2 sería la posición 2 entonces la vamos a destacar el carbono 2 sería la posición más favorable por cuanto es un carbono secundario y no un carbono terciario entonces la reacción SN2 va a ocurrir en la posición 2 ahora estamos diciendo que el epóxido es el electrófilo entonces la pregunta es ¿y dónde está el nucleófilo? bueno obviamente podríamos decir que el ácido clorhídrico es la única especie que vemos acá sí pero no es tan directa la reacción porque ¿con qué lo hacemos reaccionar primero? la respuesta es siempre que vean un ácido un ácido en la reacción como un ácido clorhídrico un ácido acético un ácido nítrico o cualquier otro ocurre primero la reacción ácido base más rápida o sea la reacción de protonación teniendo en cuenta eso es evidente que la primera reacción que tiene que ocurrir es la reacción donde el oxígeno capta el protón ¿por qué el oxígeno? porque no hay ningún otro grupo funcional en la molécula el resto es solamente carbono hidrógeno y les acabo de decir que tiene que ocurrir primero la reacción de tipo ácido base entonces recordando algunas cosas básicas y elementales de química general ustedes podrían rápidamente trazar la flecha de reacción como sigue dibujamos el ciclohexano dibujamos nuestro epóxido con sus pares electrónicos y desarrollemos el ácido clorhídrico donde aquí hay un delta más y aquí hay un delta menos por lo tanto el ataque nucleofílico va desde el oxígeno hacia el protón como es una reacción ácido base flecha de equilibrio y de esa manera tenemos un epóxido protonado con carga positiva y se ha generado un cloruro negativo anión bueno ya sabemos que aquí en el carbono 2 hay un fuerte delta más y menor impedimento estérico que en el carbono 1 el carbono 2 por lo tanto a continuación es atacado por el cloruro no olvidar que el cloruro tiene pares electrónicos entonces esta es la reacción SN2 propiamente tal el cloruro atacando de manera concertada al epóxido ¿a qué posición? a la posición 2 ¿qué va a ocurrir? ¿cuál es el grupo abandonante? tal vez están pensando ustedes el grupo abandonante en este caso particular sería el oxígeno positivo que es altamente inestable en cuanto positivo dado que el oxígeno al ser fuertemente electronegativo no quiere tener carga positiva entonces recupera el par electrónico al romperse el enlace sigma oxígeno carbono 2 vamos a tener entonces como producto un compuesto que va a tener un grupo funcional alcohol y un átomo de cloro una alohidrina químicamente hablando este sería entonces nuestro producto final no estoy haciendo mención a la estereoquímica porque como no lo dibujé con estereoquímica da lo mismo estamos trabajando con la mezcla racémica pero si es que yo les hubiera dado una estereoquímica en particular ustedes tienen que hacer el análisis de tal manera de entender si se va a formar el producto R o el producto S como el epóxido se está abriendo por el lado no quiral se debería en tal caso conservar la quiralidad inicial de dicha posición o al menos la disposición estereoespacial puede que cambie de letra de R a S o de S a R pero la disposición estereoespacial del oxígeno respecto a los otros tres sustituyentes va a ser la misma bien habiendo hecho este mecanismo ahora vamos a escribirlo como esquema coloquemos toda la reacción para que se vea el esquema completo que es lo que tenemos acá reactantes pasando a través de un intermediario I para dar origen a un producto P como es una reacción que genera un intermediario de tipo oxígeno positivo la reacción no tiene solamente un montículo por así decirlo sino que va a transcurrir a través de dos estados de transición y por lo tanto ustedes tendrían que dibujar reactantes estado intermedio y producto pasando a través de un estado de transición I un estado de transición II de esa manera tenemos delta G versus tiempo pasando por un estado de transición I el intermediario es un mínimo local y finalmente llegamos a los productos ¿cuál sería la ley cinética de esta reacción? ¿cuál sería la etapa limitante del proceso? pensemos un poco cuando hablamos de etapa limitante nos referimos a cuál es la reacción lenta en este caso la primera o la segunda porque la etapa lenta la etapa limitante es la que da origen a la ley cinética recuerden ya de sus conocimientos de química general que la etapa limitante es como la estrechez en el camino o sea no me sirve de nada tener una inmensa carretera por donde circulen todos los autos si primero tienen que pasar por un túnel cuello de botella donde tienen que ir en fila y no hay más pistas de la misma manera acá la etapa limitante es la que da origen a cuál va a ser la velocidad verdadera de la reacción por así decirlo porque las etapas rápidas ocurren instantáneamente química general las reacciones ácido base con ácido fuerte son siempre rápidas entonces esta reacción inicial de R a I donde I es este intermediario de acá o todo el conjunto de intermediarios si así lo quieren de R a I esa reacción es rápida lo vamos a dejar escrito ¿por qué? porque es una reacción de protonación con un ácido fuerte es un proceso instantáneo con una constante muy rápida finalmente la segunda parte es la reacción SN2 propiamente tal y esa va a ser la etapa lenta la etapa por lo tanto limitante de la velocidad del proceso concluimos de que como en toda reacción SN2 la velocidad de esta reacción es del tipo constante multiplicado por la concentración molar del bueno en este caso no cierto electrófilo lo estoy dibujando primero así multiplicado por la concentración del que está actuando como nucleófilo que sería el ácido clorídico encontramos así la ley cinética de segundo orden porque se están multiplicando dos concentraciones molares muy bien hagamos un segundo problema bien en este segundo problema tenemos dos caminos posibles para llegar a un único producto tenemos un camino 1 romano y un camino 2 romano en ambos casos se está planteando una reacción de tipo SN2 en otras palabras lo que estamos diciendo es que en el primer caso va a ocurrir el ataque del nucleófilo al electrófilo con salida del átomo de cloro en el segundo caso tendríamos lo mismo el nucleófilo sacando al átomo de cloro ambas reacciones generan el mismo producto ¿por qué? porque estamos reemplazando un átomo de cloro y conectando acá un OCH3 en el segundo caso estamos eliminando el cloro y conectando un O-cicloxil así que llegamos al mismo producto por ambos caminos la pregunta es ¿cuál de los dos caminos es más favorable y por qué? y aquí ya tenemos que empezar a aplicar parte de los conceptos que acabamos de estudiar concepto de nucleófilo electrófilo impedimento estérico disolvente etcétera como aquí no se dice nada acerca del disolvente podemos obviar eso y netamente el análisis va a ser en base a el electrófilo ¿por qué? porque el nucleófilo en ambos casos es prácticamente el mismo o sea un oxígeno negativo un O- y aquí abajo un O- también entonces desde el punto de vista del nucleófilo poco podemos decir el nucleófilo es un buen nucleófilo en ambos casos entonces primera conclusión no podemos diferenciarlo a través del nucleófilo tenemos un buen nucleófilo en ambos casos pero hay una diferencia trascendental en el electrófilo vamos a llamar al primero electrófilo uno y al segundo electrófilo dos ¿cuál es la diferencia entre el electrófilo uno y el electrófilo dos? bueno que el electrófilo uno como ustedes ven es de tipo carbono secundario mientras que el electrófilo dos es de tipo metil ¿qué significa eso? significa que el impedimento estérico es mayor en el electrófilo uno que en el electrófilo dos y por lo tanto la reacción dos es más favorable ¿por qué? porque tenemos menos impedimento estérico sobre el carbono electrofílico el oxígeno puede llegar y unirse directamente al carbono expulsando el átomo de cloro acá le va a costar no va a poder entrar acomodarse bien en el ciclo a pesar de que es un ciclo hexano por lo tanto no es plano y en realidad no es que tiene que entrar sino que entrar desde un ángulo apropiado sí pero el problema es que al ser secundario hay más impedimento estérico y por lo tanto esta reacción SN2 es más difícil que la de aquí abajo en otras palabras como también se podría preguntar este mismo problema si se les pidiera la prueba proponer a partir de qué reactivos usted crearía esta molécula de aquí abajo van a llegar a estos dos caminos ustedes pueden decir podría ser este de arriba o el de abajo pero ahí tienen que pensar cuál de los dos caminos es más probable la ruta dos dado que el electrófilo tiene menor impedimento estérico que la ruta uno entonces se fijan dos formas de preguntar el mismo problema de manera directa o bien de manera inversa entregándoles el producto y pidiendo que propongan que señalicen una ruta para llegar a dicha molécula como tercer problema una flecha de retrosíntesis esa flecha que está ahí significa retrosíntesis la pregunta es a partir de qué reactantes podemos sintetizar el compuesto aromático principal aminado que estamos viendo ahí o sea una benzil amina la benzil amina es por lo tanto el producto junto con el bromuro de amonio entonces la pregunta es a partir de qué reactantes usted puede sintetizar dicha molécula teniendo en consideración un mecanismo SN2 bueno hay que hacer un poco de ingeniería inversa por así decirlo yendo para atrás y ahí ustedes pueden concluir varias cosas en primer lugar donde está conectado el nitrógeno ahí tiene que haber estado el grupo abandonante entonces primera observación vamos a marcarlo dicha posición que estoy destacando en verde es la posición donde tiene que haber estado conectado el grupo abandonante entonces vamos a dibujar la molécula proponiendo lo siguiente donde estaba conectado el nitrógeno ahí tiene que haber estado conectado el grupo abandonante X ¿qué significa eso? significa que a dicha posición llegó el nitrógeno pero no lo puedo escribir como NH2 porque el NH2 solo nos formó parte de esta reacción estamos viendo que se formó bromuro de amonio también como producto por lo tanto esto reaccionó con amoníaco y a continuación dado que un subproducto de la reacción es bromuro de amonio concluimos que el grupo X tiene que haber sido bromo entonces ahora podemos poner a prueba nuestra hipótesis trazando la reacción propiamente tal y noten además que en los productos hay dos nitrógenos y como hay dos nitrógenos concluimos que tienen que haber reaccionado dos moléculas de amonio entonces trazando ahora la ruta tendríamos lo siguiente la síntesis va a ser primera parte el ataque nucleofílico desde nitrógeno al carbono primario bromado ese es el carbono electropositivo por lo tanto este es el nucleófilo este es el electrófilo el delta más está sobre dicho carbono ese es el carbono que tiene el halógeno entonces ocurre el ataque nucleofílico y la salida del bromuro ahora observen que lo que tenemos ahí es un amonio es un NH3 más por lo tanto en una segunda etapa tiene que otra molécula de amoníaco actuar ahora como base ya no como nucleófilo ahora actúa como base eso significa que capta un protón dejando a la molécula neutra de esa manera tenemos NH4 más bromuro menos o sea bromuro de amonio y la benzilamina final concluimos en base a esta ruta trazada que nuestra propuesta de reactivos para esta reacción era correcta porque a través de esta mezcla de reactantes llegamos por vía SN2 al producto de interés gracias